doy gracias por tu vida hijo amado doy gracias al eterno por tu buena salud doy gracias por la creatividad que vienen de él a través del Ruah Hakodesh a tu vida para avanzar, para prosperar bendigo tu corazón hijo bendigo tu vida desde Minnesota proclamando que los cielos de los cielos están abiertos sobre tu vida que en todo a ti te va bien escúchame en todo a ti te va bien se manifiesta en tu vida la mente de nuestro Mesías Yeshua recuerda que tenemos un grande desafío hijo proclamar en las naciones que Yeshua Hamashiach es el Señor hablar su palabra ministrar la palabra a la vida de millones de hombres que necesitan un sabio consejo bendecido hijo un abrazo grande para ti bendecido, bendecido aleluya 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 Gracias.